buenos días hoy te voy a mostrar unos trucos que puedas hacer en tu iphone 13 pro el primer truco que te quiero mostrar es cómo cambiar la resolución de cámara para que grabe los vídeos en la mejor resolución para hacerlo tenemos que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado cámara aquí tenemos la pestaña grabar vídeo y cuando entramos en ella aquí tenemos unos unas resoluciones en las que podemos grabar vídeos aquí es la resolución de 4k es la mejor de todas esas tres que tenemos aquí y para elegir una de esas opciones hay que simplemente pulsar en ella y cuando volvemos vemos que la cámara está puesta en 4k y el teléfono va a grabar los vídeos en esta resolución vale el segundo truco que te quiero mostrar es cómo usar los billetes en tu pantalla para hacerlo hay que pulsar y sujetar la pantalla en un sitio en el cual no tenemos ninguna aplicación y ahora en esta pantalla entra en el modo de editarla y nos aparece este esta cruz aquí arriba cuando pulsamos en la cruz aquí tenemos unos billetes para añadir un billete hay que simplemente pulsar en ello aquí tenemos tres aspectos en los cuales podemos ver este billete y hay que elegir uno de ellos y pulsamos en añadir billetes y ya lo tenemos aquí en la pantalla también podemos moverlo y también podemos añadir más que un billete en una pantalla por ejemplo vamos a añadir este le damos a añadir y también lo podemos mover etcétera y cuando terminamos con esto pulsamos en ok y ya tenemos los billetes en la pantalla ahora también podemos entrar en esa aplicación más rápido porque hay que simplemente pulsar en este billete bien el otro truco que te quería mostrar es cómo personalizar el centro de control es decir este este menú que tenemos aquí que se abre cuando deslizamos desde la barra de estado hacia abajo para hacerlo tenemos que entrar en ajustes y aquí tenemos una pestaña que se llama centro de control entramos en ella y aquí tenemos los controles que ya están incluidos en nuestro centro de control para quitar una de esos controles hay que simplemente pulsar en este botón rojo y ahora pulsamos en eliminar ya no tenemos este esta opción aquí pero podemos añadir más aquí abajo tenemos más controles si elegimos unas que queremos ellas se van aquí automáticamente y las podemos ver en el centro de control también podemos pulsar en este en estas tres líneas al lado de un control que queremos cambiar de posición y aquí podemos cambiar el orden deslizando hacia uno u otro lado lo podemos ver aquí ya bien el otro truco que te quería mostrar es cómo desactivar el tiempo de uso es decir estas notificaciones que tienes cada semana que te dicen cuánto tiempo has pasado usando alguna aplicación para hacerlo entramos en ajustes y aquí entramos en tiempo de uso y aquí también podemos poner límites de comunicación de uso de aplicaciones también podemos hacer unas restricciones para dejar de usar todas esas opciones y de no tener estas notificaciones hay que simplemente bajar y pulsar en desactivar tiempo de uso pulsamos ahora en desactivar tiempo de uso y ya esta opción está desactivada vale y el último truco que te quería mostrar es cómo usar los gestos en tu teléfono para por ejemplo cuando toquemos dos o tres veces en el detrás de tu teléfono se activa alguna opción para hacerlo entramos en ajustes y entramos en la pestaña accesibilidad y aquí podemos bajar la lista y entrar en tocar y aquí cuando bajamos tenemos la opción de tocar atrás entramos aquí y aquí tenemos la opción de establecer algo en tocar dos veces y en triple toque vamos a entrar por ejemplo en tocar dos veces y aquí vamos a pulsar en por ejemplo captura de pantalla ahora volvemos ahora cuando tocó dos veces en el detrás del teléfono se hace una captura de pantalla lo mismo podemos hacer por ejemplo con silenciar con todas esas opciones que tenemos aquí de verdad y aquí ahora le voy a tocar tres veces y el teléfono entra en modo silencio y lo puedes establecer cada de esas opciones que tenemos aquí y es todo muchas gracias son todos los trucos que te quería mostrar hoy muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal